tiene que saber mantener sus defensas. Entonces vamos a hablar de las cosas que bajan las defensas y las que suben las defensas. Las que bajan las defensas, primero, la edad. Todas las personas mayores, 70, 80, 90, 100 años, sus defensas están disminuidas por la edad. Segundo, que bajan las defensas, es la falta de hidratación, el agua. Todas las personas mayores generalmente no tienen sed. Al no tener sed, no toman la suficiente cantidad de agua que deben tomar. ¿Y cuánto tiene que saber lo uno que tiene que tomar? De acuerdo al peso. El peso se divide sobre siete. Y ahí salen los vasos que tiene que tomar cada persona. Si yo tengo 70 kilos dividido entre siete, da 10. Entonces yo tengo que tomar 10 vasos de agua cada día. Y la gente adulta no cumple. Segundo, o tercero, quien baja las defensas, las enfermedades. Cualquier enfermedad, se desfría una infección intestinal o urinaria, las defensas del ser humano bajan. Cuarto, bajan las defensas del embarazo. Porque la madre tiene que nutrir al niño y tiene que pasar sus anticuerpos al niño y sus defensas bajan. Por eso que las embarazadas fácilmente tienen infecciones urinarias, etc. Quinto, que bajan las defensas, el sedentarismo. El estar quieta, el estar triste, el estar en reposo, baja las defensas. Sexto, que baja las defensas y lo que más baja las defensas en este momento es el estrés. Entonces no tienen que tener estrés. Y para no tener que tener estrés, pues para eso está el deporte, para eso está la música, para eso está el gimnasio, para eso están las distracciones y ocuparse con la familia y jugar con los hijos y con los nietos. Otro que baja las defensas es el celular. El estar permanentemente con las ondas celulares bajan las defensas del cuerpo humano. Y otro que baja las defensas, el que es muy común, es el azúcar. Toda persona que tiene el azúcar alto, sus defensas están bajas. Entonces todo eso que hemos dicho no hay que tener. ¿Qué hay que tener? Lo que sube las defensas. ¿Qué es lo que sube las defensas? Primero, una buena hidratación. Ya lo dijimos algo hace un momento. Segundo, lo que más sube las defensas es la actividad física, el deporte. Y una persona mayor de 70, de 80, de 90 años, tiene que hacer actividad física de acuerdo a su edad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pararse, sentarse, pararse, sentarse 20, 30 veces, en la mesa hacer un poco de flexiones, en la cama hacer un poco de piernas, hacer un poco de abdominales, de acuerdo a su edad. Pero si es más joven y tiene 50, 40 años, bueno, tiene que hacer deporte y tiene que ir a jugar. La actividad física es lo que más sube las defensas. Por eso ustedes pueden ver ahorita, en España, los futbolistas que están enfermados, se han curado. No han necesitado ni ir al hospital. Todos los futbolistas que se han enfermado, todos no han necesitado ir al hospital. Luego, que sube las defensas, de forma alimentaria, de forma natural, el ajo. El ajo es uno de los elementos que se usa mucho en la China y por eso han superado muchas cosas. Y el ajo, además, tiene muchos beneficios. Luego, el jengibre, que es otro de medio, otro producto, una raíz que viene de la China. Luego, la cúrcuma. Luego, entre las cosas alimenticias que comemos nosotros, los champiñones. Luego, el camote, la canela. Y luego, entre las cosas que comemos harto, que sube las defensas, son los zumos, los jugos verdes. Hacer un zumo de todas las verduras verdes, verdes, eso te sube las defensas. Luego, sabemos que las vitaminas suben las defensas, pero las dos vitaminas que suben las defensas son la vitamina D y la vitamina C. La vitamina D, que viene en muchas frutas, para que funcione y el cuerpo absorba, necesitamos del sol. Si uno come papaya o come algo que tiene vitamina D y está todo el día dentro de la casa y no recibe sol, no absorbe la vitamina D. Para absorber la vitamina D necesitamos el sol. Eso inmediatamente hace que el cuerpo humano absorba vitamina D. Entonces, necesitamos también sol. La otra vitamina que sube las defensas es la vitamina C. Y la vitamina C está generalmente en las frutas. Sabemos naranja, mandarín, etc. Pero las que más suben la vitamina C son el kiwi, el limón y la cerola. El limón es sumamente bueno porque además da potasio y da magnesio. Y la fruta que más sube las defensas es la sandía. De la que nosotros vemos botada ahí la gente compra sandía. Y de preferencia la sandía raspando la parte blanda que está cerca a la fruta. Luego que suben las defensas, la miel. Todos los derivados de la miel y los propóleos. Aparte, para explicar que el ser humano entienda las defensas del cuerpo humano, es el sistema inmunitario. Están compuestas por el vaso, por las amígdalas, por la flora intestinal, por las placas de pelle en el intestino y por el apéndice. Entonces, la flora intestinal necesita de todo lo que estamos hablando para comer. Y lo que más ayuda a la flora intestinal es el yogur. El yogur ayuda a la flora y ayuda a subir las defensas. Y aparte del yogur, consumir los probióticos. Que en la farmacia hay millones de probióticos. Otra de las cosas que más suben las defensas es lo que comen los perros. Tú vas al mercado y compras hueso para los perros. Y le das una sopa a los perros. Ese está comiendo muy bien ese perro. Una sopa de hueso tiene alta lisina. Y la lisina evita que al cuerpo humano entren bacterias y entren virus. Luego que suben las defensas es el coco. El aceite de coco tiene un ácido que se llama ácido láurico. Y ese evita las bacterias y evita que bajen las defensas. Y otra cosa que sube las defensas es, además de la actividad física y todo lo que hacemos, el estar relajado y la tranquilidad. Así como dijimos que el estrés baja las defensas, la tranquilidad sube las defensas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora contra el coronavirus? Evitar lo que baja las defensas y subir las defensas. Ahora hay algunos de medios que están saliendo nuevos, pero no es el tema tratamiento de coronavirus. El tema es, en nuestra casa, en vez de tener un policía, pongamos 30 policías para que venga el virus y solitos y solitos podamos defendernos. Muchas gracias. 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 Gracias.